La ciudad sin vicio y con carrera, pero el ha sido cantante y el fin no solo salga el La cámara me dice y muy clarito a ti te lo explica Sauna con gusto lo pico, mariquita lo serás tú Quédame un rostro y demás, o con la encuerda iluminaría Yo soy el que llama a tu timbre cuando estás tranquilito ahí en tu casa Soy el que me jode la siesta y cuando no abre la puerta sé que me estás mirando Y silencio y calladito, desde ahora en la mirilla para ver si ya me he ido Yo traigo la palabra del Señor y la verdad del Nuevo Testamento Aunque para testamento bueno, bueno te ha dejado en Cataluña mi amigo Jordi Fuyol A sus hijos, a sus nietos y viniendo Si tú estás interesado y quieres seguir mi camino Puedes entrar en este mundo, porque es muy facilito y sencillo Aunque aviso que para entrar, algunas cositas tienes que dejar El tabaco es de mi meta en internet, darle besos a tu novia si no estás casado La quimera, el cumpleaños, el alcohol, la pajilla, viendo porno cuando estás desesperado Pero el barba está prohibido, el chocolate está prohibido Vivo que hace está prohibido, pero el fumo está prohibido Y ahora cuando yo te digo que te quieras formar parte de este mundo ¡Eh, gilipo, ya se pudo! No tengas miedo y acércate mi amigo Porque Jehová lo tiene a todos protegidos En nuestro salón del reino satanano, bienvenido Así que vente y no te hagas derrogar No tengas miedo y acércate mi amigo Porque Jehová lo tiene a todos protegidos En nuestro salón del reino satanano, bienvenido Así que vente y no te hagas derrogar Yo desde chico vengo mamando esto Y con tres años ya iba de puerta a puerta La gente nunca me evita entrar en casa Y sutilmente me mandan a la mierda Fíjate tú como no es para la cosa Y es que esto empieza a ser un buen problema Y es que estoy alto ya de tanto cachondeo Porque hasta cuando me acerco a comprar algo al corte inglés O a las puertas con sensores en vez de abrirse se me cierra No tengas miedo y acércate mi amigo Porque Jehová lo tiene a todos protegidos Todos los padres a sus hijos la consejan Que estudien medicina más interior la carrera Yo a mi niño le digo que no andes perdiendo el tiempo Que va a ser buen testigo tu vida de cerradero Yo soy muy precavido y cuando voy a hacer la compra No piso el carro en Pulel y percorro en Mercadona Porque va a asegurarme y no llevarme más sorpresas Hoy al 24 horas que nunca cierras la puerta No tengas miedo y acércate mi amigo Porque Jehová nos queda a todos protegidos No tengas miedo cuando me veas por la calle Y acércate que yo te enseño a amar a Dios Que este careto de palo le engaña mucho Y aunque a ti no te parezca Yo soy la alegría de la puerta Yo soy la alegría de la puerta Yo soy la alegría de la puerta Yo soy la alegría de tu puerta Buenas noches, buenas noches Hoy hemos venido a hablar de un amigo Un amigo que os quiere Un amigo que se preocupa por vosotros Sí, no será Pablo Iglesia, ¿no? Hombre, aunque tú eres clavadito a Inigo y Rejón Con esa gafa, harto de dono Harto de dono Bueno, vamos a cantar pasos obles de este año Y no vamos a repetir los años pasados Claro Un, dos, tres Y pollito inglés Vamos a dar el cachondeo que esto va a serio Que este año nos jugamos un montón Bien, bien, viejo, va, con H Lo va con H, al semifinal con H Que bonito, que bonito Porque voy a subirla al Facebook Pa' que opine mis amigos Y otra foto para la luz Que todavía tengo poca Y es que de las vacaciones Yo la he subido toda Uy, espera que por poco Se me olvidan las delfines De cuando estábamos de coca Venga, y esta otra Voy a subirla al Instagram Que a mi conocido le puede interesar Aunque de todo eso a lo que yo tengo agregado No conozco a la mitad Nos estamos convirtiendo El combi del potureo En un mundo en el que casi ya no hay Confidencial y secreto Un mundo en el que no me gusta Vale más que un par de besos Y en el que sin darnos cuenta Se nos pasan los minutos Y perdemos nuestro tiempo Por eso intenta disfrutar un poco Cuando estés en la playa o la montaña Pero hazlo por favor siempre en directo Y no a través de una pantalla Tú parate, piensa y recapacita Y si algún día tu móvil te lo olvidas No te cojas ningún trauma Disfruta de esos minutos Siendo libre de esta aula Que los tiene a todos emboballitos Y de tu acción nos está convirtiendo En verdadero esclavo Esclavo de nuestro tiempo Cristo no, Jehová, Jehová Cristo no, Jehová Y como mucho Javier Si tienes confianza con él Vamos a sentirlo, eh Como niños Me dejo un alto quenero Compatriota o extranjero Sea de sur o sea del norte Sea cristiano O sea teo Me da igual que sea gitano Que sea pobre o que sea rico Si corre la misma sangre En su cuerpo y en el mío Y si tú necesitaras Que mi sangre te ayudara Yo me quito la carena Y desnudaría mi alma Pa' salvarte compañero Que no hay religión Que pueda condenar nunca Tu ofrenda Todavía no entiendo Cómo hoy pueden existir Cabeza tan rara Que se nieguen a vivir En la que se imponen La raza y la creencia La doctrina y la morir Si no hay esto más hermoso Que regalan nuestra sangre Ayuda a quien lo precise Pa' vivir En la vida del donante Donante que te regalan Una vida extraordinaria Que lo de cada tres meses Ofreciéndonos su fuerza Ofreciéndonos su sabía A ellos les dedico el paso doble A su tarea truita y su paciencia A los que te confeden su energía Su vigor y su existencia Un hecho donde no vale el dinero Y que en este país Solo escuchemos y atendamos a chorradas Y no nos damos ni cuenta Que nos regalan su alma Que entiendan nuestra vida Si se amara Que nadie te compensa ni te para Pa' mi solo verdadero Los reyes y reyes amara Eso es Eso es niño Bien encantado Bien encantado Bien encantado Bien 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 No sé qué coño es lo que está ocurriendo Que en la tele estamos viendo unos anuncios increíbles Por ejemplo, hará más lavavajillas, hay pastillas que te dejan Los platos casi invisibles También he visto uno en el que anuncia un champú con proteína Que es un puro pero bajo Y que si a ti te cae por la barriga y te ropa la perrunilla Termina con un orgasmo Mi hermana que el otro día compró un rime de esos raros Que te deja la pestaña para largar tu lunes sin tabaco Y corre con la ilusión, se lo puso pa' que nadie era el novio Y cuando vi un pestañeo, barrió el salón, la cocina y todo lo dormitorio Este año me disfrazo de testigos de Jehová Porque no tengo cojones Que meterme con alas Menudo el cachondeo que se ha montado Con los coches que ha trucao en el escándalo volvaje Porque tenían un modo que ocultaban y con eso camuflaban los niveles de los gases La centralista era rectificada pa' cambiar el resultado y para pasar los controles Y detectarlo era más complicado que encontrar un republicano en la casa de los borbones No veas un pejaleo, la gente estaba pa' darle Todo muertito de miedo porque su coche podía flotarle Pero puede estar tranquila toda esa gente que se preocupa Májase tiene mi suegra de tiempo mía y no ha reventado la hija de puta Este año me disfrazo de testigos de Jehová Porque no tengo cojones De meterme con alas Mariano, Mariano Dime, dime Te vendo a mi suegra ¿Cuánto me da? Nada Trato hecho Pero tú te podías bañar en el guardiana Que los camalotes crecen y tú podías crecer un poquito más, hijo Cógete el maletín que te lo olvidaste un día en el faro y no voy a la calidad Venga Venga, voy a cogerlo, eh Pero tengo aquí una botella de agua de mía de la fronza y poco más Venga, vamos Con sentimiento, eh Como tu madre estuviese ahí pendiente tuya, eh Nos está viendo Jehová Nos está viendo Con la web está Pues tiene Twitter Estando dentro de mi madre pensó mi castigo No veas, eh Porque cuando estaba en su vientre yo ya era testigo Testigo de todas las noches de lujuria que con mi padre ya pasaba Y claro, al estar dentro de ella yo todo lo notaba Y esos movimientos a mí me tenían desquiciado Yo sentí algo raro que me tenía muy despistado Testigo de que lo que entraba allí era una cosa muy larga y muy ancha Testigo de que lo que entraba no era de mi padre Pues eso era del negro del guasa El chico ya en el colegio Todos los muchachos a mí me imaginaban por ser como soy Y en todos los cumpleaños Daban caramelos a todos los niños pero nunca a mí Y aunque en nuestra iglesia no lo celebramos Porque está prohibido el día de cumpleaños Yo siempre partía unos regalitos, el ped de caramelo Yo repartía todos los pampletos de nuestra iglesia Y aprovechaba para convencerlos y convertirlos Y perdía que salí y nunca lo olvido Porque deja una huella en el corazón Recuerdo aquella niña de la que fui compañero Recuerdo que la niña era tan fea que parecía que la había vomitado el perro Y es que aquella cosa era tan dolorosa Que no había ni quien se acercara Mírate que hasta la pobrecita tuvieron que bautizarla con el vapor de la cancha Somos gente muy amable No me suelo mosquear Somos siempre muy cordiales No me podrás cabrear Yo nunca he estado alterado Porque es que el agua tonto Cuando voy de casa en casa Yo llamo con ilusión Rin, 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 po, 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 po Aquí no abre nadie, no pasa nada Rin, 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 po, 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 po Otra que no sale, cancha en la mar Rin, 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 po, 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 po En esta tampoco voy a entrar yo Rin, 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 po, 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 po Y al final me cago en mí Con el corazón Y para otra casa me marcho Y sin una vez de ruta para morir en una casa que vivió una pista fenomenal Cuando llamamos a ti y nos quedamos sorprendidos porque abrieron a demás sin preguntar Cuando entré nos dimos cuenta que algo raro había allí Y cuando salimos fuera y nos fijamos en la puerta me di cuenta que ponía Halloween, 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 Halloween Y había una mujer allí Y había una mujer allí No vean todas catentas No se separaban de mí Te juro que jamás no me han escuchado así Yo creo que voy a repetir A mí me miran con cara rara Y nunca nadie me dice nada Yo no he tenido nunca un amigo Con el que pueda yo compartir Ciertas palabras y algún secreto Que no me deja vivir Yo quiero tener un millón de amigos Aunque sean solo pa' vacilar Yo quiero tener un millón de amigos Pa' que me inviten aunque sea Candy Crush Los testigos y murgueros Somos muy diferentes Por eso ahora te explicamos pa' que lo entiendas perfectamente Los testigos no salen de marcha Los murgueros Los murgueros no entran en casa Los testigos llegan a las macetas Los murgueros Maceta, maceta, maceta Los testigos no creen en María Los murgueros María, María, María Los testigos de ese sofoco Los murgueros Cuando tengas dudas Sobre algo en la vida Si te subras con cero Día tras día Yo a él le pregunto Porque todo lo sabe Y es que tiene respuesta Pa' curarte todos los males Si quieres encontrar solución Tú no seas mamón Y a lo mismo que yo Búscalo en Google Que responde a todo lo que quieras Cuando yo me muera Subiré pa'l cielo Y los angelitos estarán esperando Pero con la poca suerte que me queda Digo que San Pedro ¡Órale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No me abre la puerta ¡Adiós! ¡Eso es! ¡Hemos sentido! ¡Adiós! Se me acaba el tiempo para predicar Se termina mi tertulia religiosa Ojalá que pudiéramos dibujar Todos los días una charla Tan rica y tan deliciosa Si se para la puerta de mi reloj Mi idioma quiere llevarme Cerca de su corazón Que no me subas al cielo Que no hay mayor paraíso Que quedarme aquí contigo ¡Eso! ¡Eso! Llévame Por los rincones de nuestra ciudad Sintamos un poco esa libertad Que por las noches de febrero Que por las noches de febrero Nos regala el carnaval Sígueme Cojando junto a una dirección Y deja suelta la imaginación Que los pecados cometidos Siempre los perdona Dios ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eso eres quien a mí me resucita! Y hace que aquí vuelva cada año Y es que no sé que tiene tu aplauso Que me quedo aquí atrapado Te pido por favor que no me ignores Y quiero que hoy aquí tú me prometas Que pase lo que pase a esa burca por hacer ¡No le cerrarás tu puerta! ¡No le cerrarás tu puerta! ¡No le cerrarás tu puerta!